Hola, muy buenas. Mira, le prometí este vídeo a una amiga, a Mónica Galán. Es una gran influencer para mí y una gran inspiradora. Porque ayer puse un vídeo que por lo visto es ahí una persona que... que bueno, pues la estaba... no sé, no sé qué le ha pasado, sino criticando o lo que fuera. Bueno, porque la mujer parecía que estaba confinada, ¿no? Como todos. Estaba confinada y he usado un coco para hacer el señor Wilson, que a mí la verdad es que me hace bastante gracia. Pero... bueno, pues... Una persona como ella, que es... yo qué sé, quien la conozca, es puro amor y es encantadora. Encantadora. Yo no he conocido a nadie que hable mal de ella. No, solo se puede hablar mal de ella por envidia. ¿Qué tiene que haberlo, no? Y bueno, fíjate que ella hizo un vídeo reflexivo sobre qué mensaje me está dando esta persona a mí, ¿no? Estos insultos, estas críticas, esto... lo que sea, ¿no? Incluso ella lo dejaba a si esto es... eres para mí o no eres para mí o... Bueno, lo hacía a modo de reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hago yo este vídeo? ¿Por qué...? Porque quiero hacer un llamamiento a la admiración positiva, ¿vale? Porque este vídeo de esta mujer, este vídeo de Mónica... Y mira que le doy las gracias por haberlo subido, porque... En medio del vídeo decía que no sabía si lo iba a subir, ¿no? Lo estaba grabando y un poco como yo ahora, ¿no? Bueno, sí, o sí, lo voy a subir. No sé lo que saldrá. Lo subiré a YouTube, lo subiré a Instagram. Y... Y el caso es que... Yo tengo mucha tendencia a idolatrar a personas, ¿no? Sobre todo a personas que creo que han conseguido... Cosas que... Que me gustaría conseguir o... O que cuando veo, admiro mucho. Pero claro... Como digo en mi libro, ¿no? De... Hay que estar dispuesto a pagar el precio, ¿no? Por ejemplo... He visto... Yo admiro mucho a Nacho Muñoz, a Mónica Galán, a Tino Fernández, a Sergue Fernández, a Borja Vilaseca, ¿no? Un montón de personas... A Mónica y a... Nacho y a Tino les tengo un cariño particular. Pero son personas que... Que todo lo que me están enseñando, todo lo que me han enseñado, todo lo que... Lo que te transmiten, todas esas enseñanzas, todo... Todo eso que me ha ayudado a mí a mejorar mi vida, ¿no? Incluso a salir de la droga y... Mónica me ha enseñado a hablar en público, eh... Tino me ha enseñado herramientas muy fuertes, Nacho me ha enseñado a tener un par de cojones en la vida... Eh... Y con él empezó todo, ¿no? Y luego son fichas de dominó que van cayendo, van cayendo, ¿no? Y va llegando hasta este tipo de personas, ¿no? Empieza... Cuando yo quería dejar de fumar, fue cayendo, Nacho... Luego Tino en un... En Actioir... En un curso que hicimos... Eh... Al final acaba llegando a Mónica, Sergio, tal... Bueno... Toda esta gente ha sido como de rebote, ¿no? Entonces, bueno... Hay quien lo llama la vibración, ¿no? Que empiezas a vibrar... Juntos, ¿no? Empiezas a vibrar y... Vas vibrando un poco más... Vale, pues yo antes vibraba con gente que... Estaba en el mundo de la droga y... Iba por Valdemingómez y ahora vibro con gente que está en el mundo del desarrollo personal y... Bueno, no voy a entrar en facturaciones ni nada, ¿no? Pero... Facturaciones grandes y que se ganan la vida... Mejorando vidas... No destruyendo vidas, como pasaba con la gente que me juntaba antes, ¿no? Entonces, yo con esta gente adquiero una especie de deuda, ¿no? Una deuda emocional, una deuda... Que nunca podré pagar, ¿no? Porque han aparecido en el momento y en el punto, ¿no? ¿Y cómo podré pagar yo esta deuda? A ellos no, desde luego. Por ejemplo, a Nacho Muñoz jamás le podré pagar. A Sara Duarte, a su mujer jamás le podré pagar. Porque esto no se paga con dinero. Pero hay gente a la que yo me atrevo ahora a hacer este vídeo y puedo ayudar, ¿no? Y entonces al final es un pago que se va también, igual que las fichas de dominó van tirando, ¿no? Igual que yo en su día he necesitado de ellos. Seguramente hay gente, seguro, sí. Hay gente que me necesita a mí. ¿Qué busco con esto? Que yo no hago vídeos fuera de entornos... Y de hecho esto lo voy a publicar en mi Facebook privado, o sea, particular, donde no me expongo de esta manera. Yo no hago vídeos de esta manera. Yo no hago vídeos contando mi historia. Yo no... Sí lo hago en círculos muy seguros, ¿no? Pero no me expongo a un público más afín, ¿no? Porque en el pueblo pues era el anticristo, porque era muy cabroncete y muy tal... Bueno, pues... Ja, ja, el beber, el risa... Pero yo lo he pasado muy mal. Yo lo he pasado muy mal, ¿no? Y... Y yo he salido de ahí. Sigo teniendo mis problemas de ansiedad. Sigo teniendo problemas con comida. Sigo teniendo problemas de muchos tipos y van a seguir habiendo, ¿no? El caso es que... Tengo una habilidad. Y tengo habilidades comunicativas y cada vez las tengo mejoras. Y... Y no las estoy poniendo al servicio del mundo. ¿Y por qué no las estoy poniendo al servicio del mundo? Porque tengo miedo a que se me juzgue. Tengo pánico a que se me juzgue. Y sé que esto parte de mí. Sé que esto parte de que yo todavía no he terminado de juzgarme del todo. Pero eso de que a la gente le da igual, ¿no? Entonces... Yo hay gente a la que admiro mucho, como decía antes, ¿no? Mónica, a ti, no, Nacho. Por ponerte así unos ejemplos muy particulares de gente que se expone mucho. Porque, por ejemplo, está Sara Duarte, pero Sara Duarte se expone menos de esta manera, ¿no? Yo a Nacho le he leído que le han puesto barbaridades. Barbaridades y cosas referentes a su hijo, incluso. A ti no le he visto que le han puesto cosas barbaridades. Gente que de verdad, de verdad, sé de buena tinta que están en el desarrollo personal para ayudar. Pero la gente, como no quiera que se les agite, ¿no? O tiene un estado de conciencia enfadado, como yo he estado en muchos casos, y todavía estoy de vez en cuando, se dedica a insultar, a sacar todos los defectos, a... A, bueno, pues a faltar, a una admiración, porque al final te están admirando, porque te están prestando atención. Pero no es positiva, no es constructiva, no es gracias, no es con gratitud, no es... No, sino es a destruir todo tu trabajo, ¿vale? Porque yo de una manera, por lo que sea, por mi sistema de creencias o algo, me siento atacado. ¿Qué pasa con vídeos como el de Mónica? Como el de Nacho, que también ha tenido alguno. Continuo yo conectado muchísimo con la vulnerabilidad que tienen. Que veis que son personas. Y que... Y que... Y que también les toca de vez en cuando. ¿Sabes? O sea, que esto se entrena, ¿no? Eh... Y les toca de vez en cuando las cosas que les dicen, como es normal. ¿Sabes? Entonces, yo no sé si estoy preparado para recibir todo ese tipo de cosas. Así que agradezco mucho gente como ellos que se han expuesto en su momento, que se exponen y que se seguirán exponiendo para arreglar la vida de la gente, ¿no? O decirles sus trucos, sus secretos, sus aprendizajes, lo que sea. Y yo debo de tomar ese camino. Bueno, pero me tengo que enfrentar al miedo. Me tengo que enfrentar al miedo de exponerme, ¿no? Yo esto lo pongo en mi red de Facebook y lo va a ver mucha gente que me conoce. Lo pongo en mi Instagram y lo va a ver mucha gente que me conoce. Lo voy a poner en YouTube y lo va a ver cualquier persona del mundo. Luego dirás, no, tenéis 30 reproducciones, muy bien. Pero lo puede ver cualquier persona del mundo. Entonces, en tu mano queda. En tu mano queda decir, no predicas con el ejemplo. Estás gordo. Has dejado la droga, pero sigues teniendo mucha ansiedad y tomas pastillas para la ansiedad. Un millón de cosas porque no soy perfecto, ¿no? O sea, a día de hoy sigo medicándome, sigo tomando ciertos antidepresivos porque hay que hacer un trabajo interno y ese trabajo interno es complicado. Y para poder estar conmigo mismo mientras me arreglo todas estas cosas, he hecho un trabajo tan grande que me ha permitido salir de la cocaína, el alcohol, el juego, el tabaco, pero que todavía hay un camino por recorrer en el que necesito todavía de cierta medicación para poder soportarme día a día, para poder estar conmigo día a día, para poder aceptarme día a día. Trabajo en la aceptación, ¿no? Y coges a cualquiera del desarrollo personal y te dice, ah, pues esto es la aceptación, esto es el quiérete y mis cojones 33. Y es verdad que es el camino, pero no es tan fácil. Entonces, me refiero que yo estoy pasando por unas cosas por las que gente también ha pasado o está pasando. Yo he superado unas cosas por las que gente todavía no ha podido superarlo. Y este miedo al juicio y este miedo a esas críticas constructivas y este miedo a todas estas cosas hace que yo le esté privando al mundo de esto, ¿no? Y aquí, permitirme que me eche estas flores. El tema es que me da mucha paz cuando alguien de la que yo admiro tanto hacen vídeos diciendo, a mí también me duele, yo también soy persona, soy como tú, ¿no? Y el pensar que alguien es más que tú ya es un síntoma de inferioridad, pero a veces me pasa. Así que, por un lado, vamos a trabajar el reforzamiento positivo. Si has llegado a haber 13 minutos de vídeo y me quieres insultar, insultame. Si me quieres admirar, admirame, me da igual. Yo dejaré este mensaje al mundo. Pero, sobre todo, vamos a entender que detrás hay una persona que tiene sus demonios, tiene sus luces, sus sombras. Yo tengo mis luces, mis sombras y estoy aquí para tratar de darte un poco de luz. Y la reacción, la que te salga de los cojones. Nada, que espero promover la... Bueno, haced lo que queráis, ¿no? Pero que creo que desde la admiración constructiva y positiva, juntos podremos sumar. Si te quieres desahogar y te ayuda a decirme lo que quieras, o a mí o a otro, o al que sea, o vendehumos, o el charlatán, o la verdad. A mí todavía no me da igual del todo, pero trabajo en ello. Pero que, al final, eres tú el que te estás... O sea, porque yo cojo, elimino el comentario, pero tú fíjate lo que llevas dentro para decir vendehumos, hijo de puta, bla, 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 bla. Y todas esas barbaridades que yo le he visto a compañeros, incluso a mí. Alguno me ha dicho... Haz lo que quieras, vamos a tratar de sumar. ¡Gracias! ¡Gracias!